La mañana de este viernes 16 de julio, en las instalaciones de Acción Social, se realizó la vacunación de primeras dosis para el personal que elabora en primera línea, dentro del GAT de pasaje. Se va a inocular la primera dosis, hemos tratado de respetar los protocolos del ministerio, hemos hecho los rangos de edad, tenemos un poco más de 700 personas que son del municipio que han ido cumpliendo con la etapa de vacunación y está siendo tomado también como punto estratégico. A este grupo también se sumaron vendedores ambulantes, con el objetivo de ayudar a disminuir la afluencia de personas en los tres puntos fijos de inmunización en el cantón. De hecho hay un grupo de vendedores ambulantes de agua que van a ser tomados en cuenta también para la vacunación. Como ustedes ven, estamos buscando la manera de descongestionar el punto más grande que tenemos aquí, que es el corcino y la pequeña y buena vista que ustedes han visto que la afluencia es bastante exagerada en los puntos de vacunación. Con la toma de signos vitales, cada una de las personas que laboran en el GAT municipal esperaban su turno para recibir la vacuna. Ellos aseguraron ante nuestra cámara que es necesario seguirse cuidando pese a estar inmunizados. Tener cuidado, lavarse las manos, usar mascarilla, sobre todo no estar en las acromelaciones para prevenir esta enfermedad y cuidarnos todos. Utilizando la mascarilla, usando el alcohol, siempre lavarnos las manos con jabón, como es debido. Son aproximadamente 3.000 vacunas diarias que son entregadas en el Distrito de Salud 07-D01 para inmunizar a la población. ¿Cuál es la información que, por qué no se encuentran los retos? Ni una mistress o quizá, no, no? Sipión. Gracias por ver el video.